la serie del caribe llega a ustedes gracias a colchones ya que jh electrolambres café 54 el final jose smartphone danilo hiraldo contigo en la serie del caribe y barrera de los tigres del liceo y república dominicana que en la serie del caribe luis con tus hermanos como bien gracias bien tranquilo luis de tamboril para el mundo que tal este ambiente de la serie del caribe que te parece bueno para mí es una experiencia muy linda primera vez que yo vengo aquí a representar la república dominicana y en verdad me siento bastante contento con mis compañeros y estamos jugando a la pelota como se debe y gracias a Dios nos está resultando el resultado el primer juego lo perdieron ganaron ayer los equipos que has enfrentado que han enfrentado que te han parecido en esta competencia bueno es casi lo mismo casi la pelota tu me entiendes por ahí hay equipos más fuertes que otros tu me entiendes pero esa es la clave de ganar y hacer lo mejor de lo posible el apoyo de la fanática de la serie no los fanáticos están al 100 con nosotros gracias a Dios que nos sigan apoyando que nosotros vamos a dar todo hay 100% todo lo que tenemos para ganar y llevar esta corona para dominicana no había venido a venezuela anteriormente si yo vine aquí a representar dominicana eso cuando yo tenía 14 años por ahí 2011 ok entonces viene siendo tu segunda segunda vez aquí en suelo bolivariano dime una cosa ha comido cachapa en esta vuelta que tal si yo he comido cachapa ahora ahora que es lo que te gusta la cachapa para la comida venezolana bueno como te digo me gusta el pepito duro solo que lleva aguacate y huevo la hamburguesa eso me gusta el pepito me encanta mucho y la arepa también tengo una pregunta busca a pie que cambia el pepito por un plato de arroz con habichuel y carne no nunca nunca mi vida una cosita luís volviendo al tema de competitividad aquí en la serie del caribe el estadio de caracas y el estadio de aquí de la guaira tiene muy buenas condiciones el de caracas grande liga a nivel de grandes liga que te parece a ti se de caracas es muy lindo está todo lindo tú sabes y este estadio también como te digo me siento cómodo en los dos estadios pero me gusta más este porque es más coqueto como más más chiquito me entiende ok más chiquito en cuanto a las dimensiones del terreno también porque en el otro estadio es más como más amplio en el outfit porque aquí es más pequeño y también me gusta más porque la playa está ahí y uno tú sabes que es uno le gusta la playa y como dominicano y finalmente está bien está bien finalmente louis que espera salir con que espera salir de esta serie del caribe perdón perdón dime la respuesta la pregunta bueno le gusta la pregunta aunque tú espera salir de esta serie del caribe bueno como te digo ser campeón campeonato le cogiste el gusto al campeonato claro que es muy lindo ganamos allá en dominicana y otro más títico y barrera hermano éxito